Hola, soy Raúl Gibral de Puerto Vallarta, México, y comparto con ustedes un texto al que he intitulado Efímero Decir. Todo despojo tiene derecho a que su hueso acorreado siga siendo acorreado aún después de muerto, a ensuciar los caminos, a que el otro tropiece con lo que quedó de lo que fue cuando menos un tiempo, a que le abandone el yo y se convierta en otro, sin carne, sin plumas, sin nombre, sin tiempo. Cuando mucho quedará en olvido, un cadáver envuelto en tinta sobre la repisa polvosa o el electrónico titiritero que se divierte haciendo bailar un sonoro bufón. De mi libro Transeúnte, Efímero Decir. Gracias. 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 Gracias.